Música Hola y bienvenidos, hola y bienvenidos a Assassins Estamos aquí de vuelta con Assassins Creed Odyssey Y como ya sabéis estamos completando las misiones de nuestra gran dueña amiga Xenia Así que vamos con la cuarta de las misiones de esta cadena de misiones que me está gustando mucho Tienes muy buen olfato para los tesoros Espero poder contar contigo para otro trabajo ¿Qué tienes en mente? Un ruin mercader me ha robado mis mapas ¿Un mercader deshonesto te ha engañado? Sus actos hacen que me arda el pecho Los mapas señalaban la ubicación de valiosas reliquias para mi colección Encuéntralos y te colmaré de dragmas Cuéntame qué sucedió Autólico es un embaucador, un estafador y un embustero Me robó algunas de las mejores obras de Anaximandro Seguro que planea encontrar mis tesoros y enriquecerse con ellos Sí, sí, lo encontraré antes de que pueda venderlos Estará por Nauplia, búscalo allí Voy a ver qué averiguo ¿Vale? Perfecto Lanza al lado se llama, ¿no? Vale, pues nueva misión Lanza al lado, negocia con el mercader Vale Nauplia creo que he estado Así que en un principio voy a poder llegar cerca ¿Vale? Suena que he estado ahí de... A ver Sí, correcto Estaba aquí al lado de... Todo aquí la misma región esta De donde estuvimos con lo de Asclepio ¿Vale? Al final del episodio 5 Así que si no tenéis esta atalaya Tendréis otra cercana, no os preocupéis Y bueno, vamos a ver qué nos aguarda en esta nueva misión en Assassin's Creed Porque hasta ahora las misiones de Xenia Tengo que decir que son súper divertidas Y además el tema de los tesoros me está gustando mucho Creo que de todas las cadenas de misiones que hemos estado disfrutando hasta ahora Esta quizás sea una de las que más se pueden aquí pasar en grande Por el hecho de que hay que descubrir Hay que mirar mapas Y al final pues tenemos también que tener explorado gran parte del continente de Grecia Lo cual yo creo que le añade un handicap Pero a la vez también es muy muy divertido El llegar y explorar todo lo que podemos encontrar en la antigua Grecia Así que me dejo de chachara Vamos a ver un poquito qué encontramos Y cómo continúa la gran aventura de Alexios en Grecia Vale Está aquí al lado, perfecto ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Mi aspecto o mi olor? Xenia me envía Y soy más fuerte que su tripulación ¿Xenia? Ah ¿Aún se acuerda de mí? Desde luego Y no está contenta Devuélveme los mapas que le robaste Y no te haré daño ¿Qué le robé? ¿Eso te ha contado? Los perdió en una apuesta Dile que aprenda a no llorar Si pierde a los dados Hiciste trampas jugando a los dados Para que perdiera Admítelo O romperé algo Empezando por tus manos ¿Cómo lo sabes? Lo he intuido Los mapas están en mi residencia Cerca del astillero Más te vale que no sea una mentira No Claro que no Si mintiera Sé que acabarías volviendo a por mí Tú mismo lo has dicho Vaya Pues Me he pegado el farol de mi vida Creo, eh O sea Ha sido en plan de Yo he hecho trampas Y estaba en plan Coña A ver qué pasaba Ya sabéis que me gusta mucho Experimentar con algunas de las situaciones Que se pueden dar Y en este caso Nos ha venido Como anillo al dedo, eh O sea A parecer le ha hecho trampas a la señal Ha sido de Nauplia Muy bien Los guardias aquí estarán, Aerta Vale Vamos a ponernos aquí En un buen lugar Vale Vamos a ponernos aquí ¿Me estoy dando? Ah Vale Ya no me tiene Perfecto Vamos a por este Muy bien Vamos a por él Nos ha visto Vamos a acabar con él Ya Uno menos Y nos falta un capitán Y el tesoro que está ahí El capitán lo vemos desde aquí Así que creo que puedo pegarle Un buen tirado Vamos allá Estoy aquí, amigo Ven aquí Oh Eh Y el golpe está Vale Vamos ahora A acabar contra este Que este ya veo que es más resistente Lo cual mola Vale Ya no hay capitanes que valgan la pena Vamos ahora a saquear esto Pero lo importante es venir aquí Y conseguir el tesoro Así que vamos al lío Ahí está Vale Vale Mapa de la Flauta de pan La lira de apolo Y la flauta de pan Vale Vale O sea Tenemos que ir a por ambos Supongo Vale A ver Pero si el templo de apolo Yo he ido ¿No? Espera, espera, espera Es que el templo de apolo Yo he ido Que está en Uvea Porque me acuerdo de ¿No? Me puedo haber colado Pero Templo de apolo Yo aquí he estado Claro, lo digo Yo aquí he estado Madre mía Pues nada Vamos a A ver Vale Tendré que salir de aquí Supongo Vamos a salir primero de aquí Y voy a ir primero al templo de apolo Que es donde está la lira Porque el otro es la gruda de pan Que es un sitio que hemos estado también al lado O sea No entiendo Porque claro Son sitios que podemos haber visitado perfectamente El templo ya lo he completado además Y el otro Lo de pan Pues no lo he completado Pero podemos completarlo ahora O sea que Perfecto La otra cosa también está cerca Así que Son dos puntos que no entiendo Como nos mandará la misión ahí Porque lo que os comento Es algo que Si o si habremos ido Así que bueno Nosotros vamos a la cumbre de dirfi ¿Vale? De uvea Y ahora nos vemos amigos Hasta Un momentito Vale pues Venimos aquí Ya lo sabéis Hemos venido a esta atalaya Y desde aquí parece que tenemos que dirigirnos Prácticamente un kilómetro ahí Casi ¿No? Hasta el templo de apolo Es un lugar que ya he visitado Así que Algo me dice que vamos a tener que Buscarlo Normalmente claro Las otras han estado en cofres de tesoro Así que si el cofre de tesoro ya lo he cogido Mi pregunta es ¿Qué pasa? Porque la lira no la tengo en el inventario Me pone claramente arriba que falta Así que Mi duda magistral ahora mismo es Esa es ¿Qué está pasando aquí? ¿Se puede coger? ¿No se puede? Ahora lo veremos todo Porque no tengo ni idea Es una cosa que tenía ganas de ver Alguna misión así Porque hay otras misiones que llegas Tenías ya el objeto y ya está Pero aquí en este caso pues Vamos a ver como se desarrollan los acontecimientos De momento ya estamos a medio kilómetro De nuestro objetivo Del templo aquí De Apolo Que se encuentra ya sabéis En Eubea En una zona en la que estuvimos En unos gameplays del canal En el cual pues aparte de acabar Con un par de miembros del culto del cosmos También hicimos un montón de secundarios De esta zona Que por cierto os recomiendo Que no os las perdáis Porque el tema del petirrojo Me encantó Y fueron misiones muy divertidas Es lo que digo Era Es como una historia A lo que hay en esta zona ¿Vale? Es como una historia independiente Y es una historia que me gustó mucho Como se llevaba a cabo toda la historia Como íbamos descubriendo cositas y demás Y la verdad que me sorprendió mucho Ese tipo de guiños en este juego Y yo creo que es algo que han sabido llevar Muy bien en este Assassin's Creed ¿No? El que cuando vamos a una isla Que no es parte de la historia principal Pues bueno Ahí han metido siempre una cadena de misiones O una aventura divertida Y con muchas opciones En la cual vamos a poder disfrutar mucho del juego Lo cual Creo que Es bastante bastante útil Y divertido Y sobre todo es novedoso El hecho de que No hay sitio que no tenga misión Así que me mola Mucho como lo han llevado a cabo aquí Los chicos de Ubisoft Pero ahora A ver un poco Que hay por aquí Porque lo que digo En este caso es una zona Que ya he explorado Es una zona que tendré que buscar Supongo que algo Así que esperemos que Icaro Tenga la opción de percepción O algo Para encontrar el tesoro Porque si no A ver yo Como sé donde puede estar Aquí está El cartógrafo de Xenia Ha vuelto a acertar 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 Nos queda uno Pero ya lo tenemos Baja por él Perfecto Vale Tenemos que buscar Una lira Vale Pues nada Está al lado del tesoro Apolo Lo que daría Xenia Por esto Vale pues ya tenemos La lira de Apolo Importante Vale pues ahora Lo siguiente que sería Sería ir a la gruta de Pan Que es un lugar Que yo he visitado Hace relativamente poco Es más Lo tengo A ver La ruta de Pan Está en Largolide Vale Aquí concretamente La tengo sin explorar Así que perfecto Es un lugar que Pasé durante el tema De la misión de Asclepio Así que tenemos hasta El sitio cerca El Ereo de Argos Pero para ello Primero vamos a tener Que salir Obviamente de esta zona De peligro Y así ya nos podemos Teletransportar Tranquilamente allí Vale así que Vamos a viajar A ver a ver Venimos aquí Muy bien Bueno bueno aquí El pobre Alexio Se recorre por señal Los siete mares Madre mía Vale viaje rápido Ereo de Argos Y ahora nos vemos Nada más termina La pantalla de carga Vale Vale pues ya nos encontramos Aquí ya sabéis Tenemos que dirigirnos A la gruta Para buscar En este caso El siguiente objeto La flauta de pan Vale pues ya nos vemos Vamos a ver Vale, parece que nos podemos comer por aquí, ¿no? A ver A ver si Icaro lo detecta A ver Vale, digo yo que será eso el tesoro, ¿no? Vale Lo tenemos marcado, así que es muy probable que eso sea el tesoro que está en esta ruta Pero yo aquí no veo nada Ah, vale, vale Aquí hay una grieta, jope, para verla, macho Vale Digo, no veo nada Pues sí, hay una pedazo grieta que flipas Y supongo que por aquí podremos entrar a algún lado Ahí va Deslizamiento épico Vale Vale Piedras preciosas y hierro Sí, ubicación completa pero aquí no está lo que estoy buscando ¿No? ¿No? A ver, esto solo implica una cosa y es que el tesoro no sea La gruta de pan no sea aquí Y yo me he venido aquí todo emocionado Y no es este el sitio donde está la flauta Porque Icaro tampoco me detecta nada Ni me ha salido lo de la misión, ahora que lo pienso A ver, voy un momento a ver el mapa y a ver si me he colado Y estoy en un sitio que no es, ¿vale? A ver, vamos a ver el inventario, ¿vale? Tenemos que mirar el segundo de los mapas de tesoro Venimos aquí Algo falla, chavales Claro, es que esto no es aquí Espera A ver, a ver, a ver, a ver Espera, ¿eso? Con dos entradas de camino Lo único que se me ocurre Es que sea aquí Cerca de la playa de Maratón Vamos a probar ahí Vamos a ver si no me equivoco ahora Pero si no es aquí, debería ser aquí Porque eran los dos lugares que veía ahí a tope Porque una isla no parece Entonces, por lo que ha comentado antes el chico y tal Lo único que se me ocurre es eso Vamos a ver si el mercader no nos ha mentido o no Y si lo que ha dicho Alexios cuando habla del tesoro Es cierto o tampoco es cierto Vamos a ver cómo acaba esto Madre mía, madre mía Parecía fácil, ¿eh? Parecía fácil, pero no Hay mucho aquí que descubrir Pero es lo que digo, es lo que me gusta, ¿no? De este juego Y es que ya me pensaba, yo digo Ah, esto es muy fácil Porque el templo de Apolo tiene la flira de Apolo Y la gruta de Pan tiene la flauta de Pan Pues no La gruta de Pan no tiene la flauta de Pan Sí que la hemos completado la ubicación En honor al nombre no ha estado bien Pero vamos a seguir avanzando Y vamos a ver si realmente no me equivoco Con lo que estoy diciendo, ¿vale? Vamos a ver, está lejos por lo que estoy viendo Pero... Vamos a ver Vamos a correr un poquito, no es tanto Bueno, Cleón, ya sabéis Se ha hecho aquí con el poder de Atenas Ahora mismo Y no sé yo Hasta dónde acabarán aquí las cosas Porque Cleón Cuando empezó a hablar Cuando el tema de antes de la muerte Ya sabéis, del anterior líder ateniense Vi que cuando hablaba y todo esto En plan fuera de la casa Estaba como haciendo marabunta de gente En plan de que Como que la gente Que él iba a salvar y tal Y me pareció un poco sectario Así que Creo que es un miembro del culto de Cosmos O sea, lo tengo ahí Entre ceja y ceja Ahora mismo Pero bueno, lo bueno es que Acrisis, por ejemplo Ya me la he quitado Y ahora pues realmente Me interesaría saber Quienes son los sabios No sé si Cleón es un sabio o no Pero de sabio El único que tengo a Dos Ya conocemos Nyx la sombra Sabemos que es una sabia Por el tema de que sabemos El nombre y apellido Así que no sé dónde está Pero sabemos que es una Sabia del culto del Cosmos Y luego también tenemos El hecho de que El mejor gladiador de la arena Es un miembro del culto del Cosmos Supongo que es el jefe Del número El mercenario número uno Pero es lo que digo Son suposiciones que tengo Por lo que he visto Durante el juego Y las cosas Las pistas Que hemos ido averiguando De todos modos Lo que digo Lo de los sabios Es un cachondeo Porque todavía no He acabado con ninguno O sea he acabado con Miembros de la rama del culto Y ya está Ningún sabio ha caído Y aún no tengo ni idea De quién puede ser El fantasma del culto del Cosmos ¿Será la madre de Alexios? ¿Os imagináis? En plan de Hola soy Mirina Soy la fantasma del culto del Cosmos No, no, no No tendría mucho sentido Porque está buscando Para sus hijos Así que Gruta de pan Voy a ir con Hay dos grutas de pan No entiendo nada Vale Y aquí tampoco Me está diciendo nada De A ver, a ver No entiendo nada Vale Digo, ¿qué está pasando? Porque ya no veo a nadie Y me están aquí tocando Vale A esta, ¿no? Vale Vale, eso es la gruta Y por aquí parece que hay tesoros Así que vamos con Icaro A ver Qué descubrimos Vale, eso es un león Que está por aquí arriba Vale, tesoro Tesoro Y tesoro Vale Y por aquí está el cautivo, ¿no? Vale Y el líder Vale, aquí Perfecto Vale, pues por lo que veo Es una gruta un poquito grande Así que hay que estar Muy, muy atentos Tiene que ser aquí Vale Aquí sí Ahora sí, chavales No, no, no Vale Vale, esto es de bandidos, ¿eh? De bandidos va la cosa y... Ahí está Ahí va Eso va, eso va Perfecto Vale, pues uno menos Y los que al parecer quedan por aquí porque tela A ver, por aquí no hay nada, ¿no? Cofre y todo, parece que está todo hacia abajo A ver, no, no Vamos a ir por aquí Vale, por aquí parece que está el primero de los cofres Así que vamos a abrirlo a ver si hay suerte Y a la primera ya la acertamos Aunque todos modos, obviamente, buscaría completarlo todo Pero, a ver, a ver Vale, no Esta no es la flauta Que bueno, que luego realmente puede estar en otro lado Así que hay que tenerlo muy en cuenta De que no sabemos exactamente dónde se encuentra Pero, madre mía, madre mía La que hay aquí Ay Ya lo hemos derrotado Muy bien A ver, a ver El mapa Nada Mapa de poco sirve aquí Bueno, aquí tenemos tesoro, ¿no? Por lo que veo Los buenos drachmas Que no es que sea mucho Pero oye Hago algo Y Vale Aquí está la flauta de pan La cogemos Y pedazo de tesoro que tenemos aquí, ¿eh? Vale, guadaña dorada Muy bien Pero vamos a terminar de explorar esta zona Ya que hemos venido aquí en este gameplay Para un poco, pues, acabar con los enemigos Y liberar a los esclavos Que veo que hay varios Vale, este aquí no se entera ni de que estamos Increíble Lo buenos guardias que son estos Mira, mira ¡Oh! Adiós, amigo Vale Con esto tenemos los tesoros Vamos a crear un poquito más de drachmas Pero ahora entonces, claro Tengo que ir donde los esclavos Que debería ser por aquí, ¿no? Por algún lateral A ver Vale Vamos a liberarlos Muy bien Aquí pasa algo Vale Vale Ubicación completa Ahí lo tenemos Muy bien Vale Para esta gente Lo bueno es que ahora ya Podrá ser libre Irse a donde tengan que ir Y poco más Si es que se aclaran a salir Porque vamos Hay uno que lo veo un poco perdido A ver Por aquí hay Nada No hay nada Me ha parecido el hierro Vale Pues vamos fuera Y vamos desde aquí a viajar Una vez tengamos Quitado aquí La alerta roja No está aquí bonita Vamos a ir por aquí Vamos por aquí Y ahora Vamos a viajar Donde está Xenia Para entregar La misión Y ver Si esto ya termina aquí O hay más todavía De Xenia Por hacer Aquí en Vale Marcamos ya sabéis Y venimos Al templo de Atenea Nerusia De nuevo Ha estado guay Me ha gustado No sabía que habían Dos grutas de pan En Antigua Grecia Así que ha sido un detalle Bueno el descubrir esto Y ahora un poco A ver como continúa todo Porque de momento Me está gustando muchísimo Pero Si que tengo que decir Que Voy a echar de menos Este tipo de misiones Así de algo De buscar en el mapa Es diferente A lo mejor A lo que estábamos acostumbrados A gran parte ahora Del juego y tal Así que ha estado muy bien Ha sido un soplo de aire fresco Pero el tema de la historia principal Es algo que cada vez De verdad Me está llamando más la atención Y me gustaría Empezar a ponerme a saco Y completarla Para el disfrute de todos Porque realmente Creo que después De lo de la muerte Del Mercader Que lo visteis Me puse un montón A hacer secundarias Me lo pasé bomba Y es que el problema Es que cuando empiezo A hacer secundarias De una zona a otra Me pierdo Y me vuelvo loco Porque me encanta Me encanta todo lo que veo Entonces claro Al final pues Hace que nos perdamos bastante ¿No? Por todo lo que es La antigua Grecia Que tengo que decirlo Es que el juego es enorme El mapeado es enorme Y al final pues El disfrute es enorme también Vamos a venir por aquí A ver qué pasa ahora con Xenia ¿No? A ver ¿Qué nos dice? Hola Mi amor A ver qué se cuenta Xenia Que ahora le traemos dos Por falta de uno Eso ya Vamos Es Parece que la marea Me ha devuelto A mi arma favorita ¿Qué me has traído? ¿Sabes todo lo que he tenido que hacer? ¿Por unos instrumentos normales Y corrientes? Me habría bastado Con ir al mercado No son instrumentos Normales y corrientes Son obras de arte Entonces pagarás el doble ¿El doble? Malaca Me gusta como piensas Hecho Gracias Mi viento de poniente Eres tan oportuno Como una lanza bien afilada Debemos hablar de un asunto importante Ven ¿Aún respiras? Todo me duele Así que eso parece Galatea llegó cojeando Después de que asaltaran su barco Perdió su cargamento Y se llevaron a varios miembros De su tripulación ¿Puedes encontrarlos? ¿Qué necesitas? Galatea Cuéntaselo todo Navegábamos cerca de Pelene Cuando nos tendieron Una emboscada Nos abordaron Y nos hundieron Yo huí Pero perdí el cargamento Vale Yo me encargo Encontraré tu cargamento Y a tu tripulación Esto supongo que es La siguiente misión ¿No? Lo que nos acaba de decir Tesoro de valor incalculable Vale O sea Esto es la misión Que vamos a hacer ahora Ya nos la acaban de entregar Como habéis podido ver Así que Lo vamos a dejar aquí Y vamos a prepararnos Para lo que parece Que va a ser la última misión Porque ya veo Que es algo que Ya ha sido Como has completado todo esto Vamos con lo bueno ¿Vale? Así que vamos a ver Qué pasa ahora Vamos a ver Cómo todo esto se desarrolla Y a ver un poco Cómo sigue la gran aventura De Alexios En Grecia Ya lo sabéis Si os ha gustado el vídeo Podéis aporrear fuerte 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 El botón de like Podéis suscribiros al canal Para estar al tanto De todas las novedades Y sobre todo Nos vemos en la próxima Adiós Aire All my friends Are here Then take it slow Wait for them To ask you Who you know Please don't make Any sudden moves All my friends Say